El bárbaro, es Dave, el bárbaro Dave, el bárbaro, es Dave, el bárbaro Es Dave, el bárbaro Fuerte y hielo son Hermano de Frank y Candy La princesa y su morrón ¡Que no soy mono! Sus padres son los reyes de la tierra de Utrogón Se fueron a la guerra y la reina es Candy ¡Ah! De Frank y Candy Intrepididos no son No son valientes héroes Pero otros no hay señor El bárbaro, es Dave, el bárbaro Dave, el bárbaro, es Dave, el bárbaro Dave, el bárbaro, es Dave ¡Rechazos! ¡Rechazos!